Hola, ¿qué tal? Juicio por el caso de la Guardia Urbana. El Ministerio Fiscal solicita penas de 24 y de 25 años para Albert López y para Rosa Peral, los dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, como presuntos autores de la desaparición, del asesinato de Pedro Rodríguez, que ocurría el día 1 de mayo, a la noche del 1 de mayo del año 2017. López y Peral llevan más de dos años y medio en prisión preventiva a la espera de este juicio, que es un juicio que ha generado y va a generar una extraordinaria expectación, este triángulo amoroso y esta cantidad de grises, cantidad de dudas ingente que hay a lo largo de los miles de folios de este sumario y que van a generar muchas, muchísimas sorpresas. Me gustaría que este juicio fuera un juicio en el que todos tomáramos una perspectiva un tanto cenital. Dejemos trabajar al tribunal, a los abogados y abogadas defensores, a los de la acusación y al Ministerio Público, naturalmente, porque lo que se tiene que dirimir se tiene que dirimir dentro de la vista oral, no en los medios de comunicación y no en platós de televisión en los que se hace o se ha hecho o hemos hecho un espectáculo absolutamente bochornoso de lo que es la imagen de algunas de las personas que son protagonistas de esta historia. Me estoy refiriendo fundamentalmente al caso de Rosa Peral. Es una vampiresa, es una mujer, pues no lo sé. Pero si es todo esto y si además le atribuimos un cierto histórico de relaciones sentimentales o amorosas amplio, no es condición sine qua non para que tildemos de presunta sospechosa o presunta autora de nada a una mujer. Que sea guapa, que sea joven y que haya mantenido equis relaciones sexuales o equis relaciones sentimentales o amorosas no dicen nada desde el punto de vista del Código Penal, no nos sugieren nada y aquellos que lo esgrimen y lo están esgrimiendo una y otra vez, el pasado de esta mujer, las relaciones, los novios que ha tenido, el hecho de que mantuviera una relación de infidelidad dentro de su matrimonio, su marido también lo era, por cierto, infiel, según ella explica, todo eso parece que carga y le da una dotación de incriminación a la actuación de Rosa Peral. Pues esto no se tiene que tener en cuenta, porque no se debe tener en cuenta, porque no está en el Código Penal, porque nadie tiene que dar cuentas de lo que es su vida particular íntima a nadie, eso no la sitúa como nada. Y es eso lo que yo quisiera reclamar a todos, primer ejercicio lo hemos de hacer los que tenemos la responsabilidad de ponernos delante de una cámara, mantener una posición informativa, técnica, lo blanco es blanco y lo negro es negro y se tiene que dirimir en el espacio de la audiencia provincial ante un jurado que va a tomar buena nota de lo que allí se explique. Esta mujer llega a juicio casi condenada y eso no puede ser. Y son las mujeres las primeras que tendrían que quejarse de esto, las mujeres que se han emancipado, que lo están haciendo, que están levantando la bandera de la crítica contra el patriarcado de los medios de comunicación, el patriarcado en la estructura de la justicia, quizá también tendrían que poner un poco en el acento sobre lo que se está diciendo y se está haciendo sobre la figura de Rosa Peral por ser guapa, por ser joven, por ser una persona respecto a la cual hemos creado todos, entre todos, el mito de ser una fe fatal. Bueno, no sé si es una fe fatal, yo me he entrevistado con ella 20 veces en la cárcel, acabo de entrevistarla por teléfono, hemos mantenido una conversación y yo lo que sí que digo es que se merece un juicio justo. Si lo ha hecho, que lo pague, pero si no lo ha hecho, no la condenemos en la calle. No lo hagamos, por favor.